Hoy estamos en K-Video Film con Carlos Calullo, Filmmaker. ¡Action! Hola amigos, soy Balmes Alonso y quiero invitarles a conocer un poquito de mi vida. Soy profesional de la voz, especializado en la locución y quiero contarles cómo hice para llegar a esta tremenda pero muy importante profesión. Antes de iniciar el camino del profesionalismo como locutor, quiero contarles una pequeña, muy pequeña historia sobre mí. Recuerdo que desde muy pequeño siempre fui extrovertido, siempre fue un niño muy dinámico. Esos niños que siempre los padres a cada momento lo callaban porque hacían mucho ruido, hacían mucho desorden. De esos niños fui yo. Nací en una colonia muy populosa del puerto de Acajutla, Colonia San Julián, orgullosamente. Nací en el seno de una familia muy trabajadora, mi madre comerciante, mi padre obrero. Igual mis hermanas se dedicaban también a apoyar con los quehaceres de la casa y por supuesto a los diferentes negocios que mi mamá iba desarrollando. En ese ambiente crecí. Fui niño de escuela pública, de unidad de salud. Los mejores años de mi vida los desarrollé en la zona de la terminal de buses de Acajutla. Mi madre logró obtener un puesto, un negocio y ahí crecí, jugando con los niños del mercado, los niños de los demás negocios. Y aunque mi vida fue muy humilde, un poco de calle, pero siempre tuve la guía y por supuesto la educación necesaria para convertirme en alguien de bien. Gracias a mis padres. Y así comienza mi historia. Recuerdo cuando estaba pequeño siempre hay gente que le pregunta a uno, hijo, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué quieres ser? Claro, uno pequeño con mucha imaginación de repente puede responder cualquier cosa. A lo mejor ser como el superhéroe de la televisión, ser como esa persona que tú admiras, esa estrella musical, ese actor de cine. O tantos oficios que de repente se ponen de moda cuando tú eres pequeño. Yo no recuerdo exactamente haber dado alguna respuesta clara sobre eso. Ya que siempre a la sombra de mi madre, que era la que más desarrollaba la hegemonía en la casa. Tenía esa condena, por decirlo así, de convertirme a futuro en un profesional no tanto de lo que yo quisiera, más bien de lo que mis padres creían bueno para mí. Ustedes sabrán que muchas veces los padres incidimos bastante en la educación y formación de nuestros hijos y cometemos el error de quererle indicar qué es lo bueno para ellos según nosotros. Lo llamo error porque muchas veces como padres no conocemos el talento o no valoramos o descubrimos el talento que nuestros hijos pueden tener. Como les decía en el primer fragmento de este video, yo era un niño muy inquieto, hacía ruidos con la boca, cantaba, saltaba, corría, imitaba personajes de la televisión. Era un niño que le robaba la paciencia a cualquier adulto muy, muy rápido. Pero mis padres querían lo mejor para mí. Mi madre quería que siguiera yo los pasos de mi hermano mayor, quien había sido de entre los hermanos, el que más había llegado lejos académicamente, llegando a tener un puesto en un trabajo de oficina. Y eso era lo que querían para Valmes Alonso, que Valmes Alonso estudiara una carrera de números, de contabilidad, o de cualquier otro tipo de oficio que tuviera a desarrollarse en una oficina. Y así fue. Inicié el largo camino que el sistema marca en el Kinder Nacional de Acajutla. Hoy, si recuerdo bien, es un cuartel del Cuerpo de Agentes Metropolitanos junto a la Alcaldía en el puerto de Acajutla. Ahí inicié mis pasos académicos. A escasos cuatro años empecé mi Kinder preparatoria, bueno, todo el proceso de Kinder. Luego paso a la escuela unificada Lisandro Alarín Cepeda, siempre en Acajutla, en donde empecé el camino quizás más largo de la educación, ya que ahí me formé desde primer grado, allá por 1987, hasta llegar a noveno grado. Siempre tuve esa virtud de tener la facilidad de llamar la atención, de ser creativo. Me gustaba dibujar, me gustaba armar mis propios juguetes de pedazos de madera, de tapaderas, de botellas, cajas de fósforos, tapones de bolígrafo. Yo armaba mis propios juguetes. Mi padre, siendo un obrero, tenía en la casa martillo, clavo y herramientas de su uso, las cuales yo podía ocupar para crear mis juguetes sin que él se diera cuenta, ya que eso era un problema, agarrarle sus cosas, como todos los padres. Y así fui desarrollando varias habilidades. Cuando me di cuenta que era bueno el desarrollarme como comunicador, fue cuando se me da una paradoja en séptimo grado. Ya en el sistema educativo de aquel tiempo, en ese año, era necesario formar grupos, escoger un tema y pasarlo a exposición, en donde tú y tus compañeros se repartían la información de ese tema y pasaban como a dar una clase ante los demás compañeros. Esa oportunidad marcó tanto mi vida, ya que el grupo al que yo representaba o al que yo iba a participar de dar ese tema, tenía que expresar, tenía que exponer cierto día. Y justamente a la hora que tocaba dar la exposición, los nervios me traicionaron, el temor me ganó y no entré a clases. No entré, me quedé afuera en el pasillo de la escuela. Mis compañeros me fueron a llamar, mi profesor me fue a llamar y yo he hecho un nudo de nervios, casi en choco. Les decía que no podía, que no podía decir la parte del tema que me correspondía frente a mis compañeros porque el miedo me ganaba. Pues esa vez, mis compañeros se enojaron conmigo, tuvieron mala nota, mi profesor me regañó y me dijo el profesor que no había problema, que eso era normal, pero que no lo hiciera costumbre de mí, sino que supiera valorar ese infortunio como una oportunidad a vencer. Y ahí recordé un dicho que mi mamá siempre tenía. Cuando nos mandaba a decir algo, a pedir algo a alguien, a vender, yo le respondía, es que me da pena decirle, me da pena vender, me da pena salir y que me vean. Y ella siempre nos preguntaba, ¿y qué color tiene la pena, hijo? Me decía, si usted va a ser penoso en la vida, le va a costar muchas cosas. Aunado a eso, pues me di cuenta de que yo tenía algo bueno para poder desarrollar. Con el, bueno, hablando de desarrollo, con el desarrollo físico, me di cuenta que al cambiar mi voz, dejar esa voz chillona de niño y convertirse en una voz bastante grave, ya en la adolescencia, me hacía alimentar aquella curiosidad de que algo yo tenía para hacer y desarrollarme mejor. La gente me decía que era muy ronco para estar muy pequeño. Y así fue. Terminando la escuela básica, noveno grado, la profesora de lenguaje me escogió para un certamen de oratoria al ver las habilidades que yo tenía para hablar en público, ya con el miedo vencido de séptimo grado. Y participé. No gané, pero sí me sentí muy satisfecho de poder tener a todas las escuelas de Acajutla en frente mío mientras yo estaba desarrollando un tema. Eso me permitió ganar también las primeras elecciones escolares de ese año en la escuela, convirtiéndome en el primer presidente escolar de aquel entonces, ahí en la escuela Elizano. Bueno, llegó el bachillerato, tuve que estudiar contabilidad a petición de mis padres porque querían que yo trabajara en una oficina. Igual, trabajé, desarrollé el bachillerato en contabilidad. A los 20 días de haberme graduado de bachiller, logro conseguir un trabajo acá en Acajutla, en una financiera precisamente, a la cual brindé 12 años aproximadamente de trabajo. Y así, fui desarrollándome, creyendo yo que era bueno en ese trabajo, haciéndome creer los jefes y que también yo era importante para esa empresa. Lo que muchas veces no nos damos cuenta, amigos, es que hacemos tantas labores, desarrollamos tantas actividades y lo hacemos por necesidad. Necesidad a un sueldo, necesidad a un estatus, necesidad a un qué dirán o necesidad a que la gente nos vea como personas importantes. Y dejamos de lado muchas veces los talentos que por naturaleza traemos. Trabajé como 12 años para esa institución financiera en Acajutla. Luego me voy a vivir a Sonsonate ya con mi esposa y una hija. Sigo trabajando en instituciones de Sonsonate de la misma línea financiera. Trabajé como en dos instituciones más. Total que casi cumplo 20 años trabajando en lo mismo, en donde yo creía que era bueno, pero no me sentía satisfecho porque dentro de mí estaba aquel locutor, aquel niño creativo que hacía voces, que imitaba, que era muy elocuente, estaba dentro de mí ya que en los eventos de las empresas a las cuales trabajaba era yo el que animaba los eventos. En los seminarios era yo el que muchas veces dirigía algunas cosas. Los eventos de mi familia, fiestas y similares era yo el que el que las animaba y un día dije no, ya no más, ya no voy a trabajar en financiera, quiero hacer lo que a mí me gusta porque me empecé a quemar en esos trabajos en donde la exigencia por metas, la intolerancia de los jefes, el maltrato muchas veces de tus mismos compañeros, de las personas a las quienes tú ayudabas dándole financiamiento, pues a veces te ultrajaban cuando les cobrabas, dije no, no más, suelto esa 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 oportunidad que tenía ya con varios años en las financieras y me empecé a especializar en la locución, empecé a retomar aquellos consejos de las personas que me decían es que usted tiene voz, buena voz me decían, tiene voz de locutor, a usted no le da pena hablar ante la gente, se le hace tan fácil, se le ve tan fácil y empecé a amigos a desarrollarme, a buscar personas que me pudieran ayudar ya que estaba yo a cero, simplemente con una intención, simplemente con una idea y con algo que yo creía que era correcto para mí. Continué, se me da la oportunidad de participar en un taller de locución y periodismo gratuito en una casa de la cultura en Sonsonate para ser exacto, en donde salgo pues sobresaliente por algunas habilidades propias que yo tenía. Me hago amigo del coordinador de ese evento, un periodista muy reconocido de Sonsonate, el cual pues de una forma u otra pues lo tomo yo como que se vuelve como mi padrino, mi apadrina en conocer algunos medios radiales, llegó a una radio muy importante como invitado a ayudarle en el programa de entrevistas que él tenía a conocer cómo funcionaba eso. Luego conozco al staff de locutores, al director de esa radio, tengo la oportunidad de participar en una entrevista junto con él y se fueron dando las cosas. Luego esa radio hizo un taller pagado de locución también en donde pude participar en buena parte gracias al auspicio de ese periodista que me costeó una parte de ese taller. Los de la radio encantados conmigo se dan cuenta también de esos talentos que yo tenía y la timbre de voz muy característico. Inmediatamente al terminar el taller como quizás menos de un mes me asignan a la programación de la radio. Me vuelvo locutor de esa radio en Sonsonate. Una radio que tiene cobertura en toda la zona occidental y toda la zona oriental. Llego a tener un programa también de música romántica en ese tiempo pero había un pequeño detalle. Me estaba dando cuenta que a pesar de que yo estaba alcanzando mi sueño la realidad económica de un personaje como yo cabeza de hogar y con los ingresos que empezaba a percibir no eran suficientes y me veo en la obligación de abandonar la locución abandonar la cabina de radio y buscarme un trabajo pensaba yo parecido y voy a parar a una área de promociones y publicidad de una reconocida empresa de telefonía celular aquí en El Salvador en donde igual empiezo bonito empiezo a trabajar a animar las promociones me llevaban a los diferentes locales a animar eventos y todo bien luego pues se van dando situaciones negativas en donde me dejan de ocupar solo para eso y empiezan a tomarme como motorista como auxiliar de bodega tareas que yo las podía desarrollar pero estaban lejos de lo que yo quería hacer y de lo que yo me sentía bien hacer pasan dos años no aguanté más ese ritmo ese ambiente ese trato y digo no hago otro corte y empiezo a pensar y decir por qué el talento que yo tengo que lo he puesto a disposición de otras personas por qué no lo pongo a disposición mía y es como se me ocurre poner mi propio negocio de servicios de locución servicios de animación y grabación de comerciales de audio comercial yo no tenía nada en ese momento no tenía micrófono no tenía equipo adecuado no tenía ni siquiera un espacio donde no hubiera ruido para yo grabar pero de esa manera empecé cuando la pandemia entró en desarrollo en la comodidad de la casa con mucho tiempo disponible un buen día se me ocurre ponerle nombre a ese a ese proyecto y lo llamo profesional de la voz ¿por qué profesional de la voz? porque era en lo que yo me había convertido sin darme cuenta y lo nombro así profesional de la voz creo la página de facebook empiezan a llegar seguidores empiezan a llegar a uno que otro comercial de negocios modestos y yo sin equipo yo sin micrófonos pero tenía que sacar adelante mi sueño y empiezo a grabar con un manos libres y un teléfono celular y una aplicación que logro conseguir para edición de audio y así empecé el tiempo fue pasando los meses fueron pasando el sueño lo perseguí y lo persigo hasta la fecha y ahora profesional de la voz se ha convertido en profesional de la voz estudio y audio marketing lo cual se vuelve más fuerte porque aunque mi sueño no lo he completado al 100% ya tengo las herramientas básicas necesarias para poder desarrollar y decir aquí estoy estoy a la orden mi voz puede ser la voz de su negocio puede ser la voz de su eslogan de su comercial y es importante para mi comentarles esto de manera muy resumida de como los sueños se pueden alcanzar y de como siempre en el camino van apareciendo personas muy importantes que creen en ti y no solo creen en ti sino que a lo mejor al ver el entusiasmo que tu pones en las cosas o el interés que tu pones en las cosas vienen y te brindan en una mano muy importante yo en este duro camino en donde empecé de cero con un sueño nada más en las manos aparecieron personas muy importantes las cuales todavía están todavía están y yo todavía pues les agradezco infinitamente que en su momento me han apoyado de una u otra forma unos más que otras pero ahí están esas personas que que gracias a Dios pues bueno yo les llamo ángeles sin plumas que te brindan la ayuda y comparten tus sueños y lo mejor de todo pues que que están siempre creyendo en ti a mi familia mi esposa mis hijos que de repente pues comprendo yo que se frustraron al verme a mis desempleados por mucho tiempo y solo con un sueño nada más alejado muchas veces de la realidad y problemas económicos que pudieron haber o que pueden haber en un lugar pues ahí estuvieron conmigo a ellos muchas gracias también a ustedes a las personas que he tenido la oportunidad de brindar mis servicios y por supuesto quedo aquí a la orden de ustedes acajutlense orgulloso de corazón aunque vivo ahora en Sonsonate pero mi corazón siempre está en Acajutla aquí tengo a gente muy importante para mí amigos muy valiosos para mí y por supuesto quiero convertirme en la voz ícono no solo de Acajutla sino que de toda una generación que a lo mejor por la guía inadecuada que a veces tenemos no alcanzamos nuestro sueño lo cual les digo a ustedes que no cometan el mismo error si por necesidad de repente tienen que hacer algunas cosas por obligación tienen que hacer algunas cosas desen el tiempo de pensar cuál es su verdadera misión en este en este planeta para que usted vino cuáles son sus ventajas cuáles son sus herramientas cuáles son sus limitantes pero sobre todo cuáles son sus ventajas y explótelas explótelas personas como yo personas como como el productor le podemos dar el testimonio de que luchando las cosas se pueden alcanzar nunca es tarde yo con más de 40 años pues no me pienso dar por vencido no me considero todavía estar mayor para alcanzar mis sueños media vez haya vida media vez haya esperanza y media vez haya una meta con deseos puestos por Dios les digo que las cosas se pueden alcanzar esta ha sido una breve historia de como profesional de la voz estudio y audio marketing ha llegado a donde está con el sueño de que el niño muy humilde que era muy desesperante muy gritón muy elocuente aquel niño que regañaban porque hacía mucho ruido aquí está ese niño que logró darse cuenta a tiempo de lo bueno que tenía y para qué estaba hecho bendiciones máximas para ustedes y adelante soy Balmes Alonso profesional de la voz de la voz de la voz de la voz Amén.